Llegando ya a las épocas en las que vamos a entrar en el mes de diciembre, son unas épocas llenas de nostalgia, de melancolía, sobre todo de amor. Hay gente que les gusta, hay gente que no, hay un poco de todo, como en la vida. ¿Qué tal si nos ponemos animados, con las manos arriba, si cantamos al amor? ¿Las campanas del amor? Yo era una niña normal, en una edad especial y fantasía en el pelo, en un muchacho feliz, con buen porvenir y pantalones vaqueros. ¡Qué dulce, ingenuidad! ¡Qué tiernos bajo el sol! ¡Qué ganas de vivir! ¡El tiempo en marato hecho! Una mañana muy gris, yo me asusté al descubrir que algo pasaba en mi cuerpo. Le dije no, por favor, no pases de mí, la soledad me da miedo. Nunca volvió a pasar, volvió sin mirar atrás, y todo terminó. El tiempo al mar y tú y yo, le hicieron gotas de dolor, lágrimas negras. Sentir la vida, ya no se olvidar, esperaré, sí, otra oportunidad, y oiré, las campanas del amor, otra vez. Buscando el tiempo perdido, descubro el latido de mi corazón. ¡Qué dulce, ingenuidad! ¡Qué dulce, ingenuidad! ¡Qué tiernos bajo el sol! ¡Qué ganas de vivir! El tiempo al mar y tú y yo, ¡qué alcanzó! El tiempo al mar y tú y yo, le hicieron gotas de dolor, lágrimas negras. Sentir la vida ya no se olvida Esperaré sin otra oportunidad y oiré Me alegres como ayer, respira para este amor Lágrimas vivas en mí Sentir la vida ya no se olvida Esperaré sin otra oportunidad y oiré El amor otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias.